¡Nadie! Puedo sospechar de él Ella es un chico travieso al que Me gustan las borras Cozando su piel Y que estén bien en los casados con él Por toda la noche Jaqué sus pies Medias de rejilla, pascores y rivel Te diré profesor de arte de noche Travesti Nada es lo que parece ser Cambias un traje por mi Ni falta como un buen Travesti Nadie puede sospechar de él Yeah Yeah Como ayer Dispuesto a impartir Si a tus clases imaginares otra vez Plásticas Amas con más crudinidad Ella es muy imaginaria Yeah Le gustan las borras Rozando su piel Y que estén bien en los casados con él Y que estén bien Cuando cae la noche La que su piel Puede ser la quilla, pascores y rivel Te diré profesor de arte de noche Travesti Nada es lo que parece ser Cambias un traje por mi ni falta como un buen Travesti Nadie puede sospechar de él Nadie puede sospechar de él Raнос Sube a un cámarse cualquiera No sabe ¿Qué le esperará? Mete su cuerpo al infierno No sabe ¿Quién es su dueño? Siente una necesidad El día, profesor de arte, de noche, travesti Nada es lo que parece ser Cambia su tránsito en mí, mi falda como un buen travesti Nadie puede sospechar de él El día, profesor de arte, de noche Travesti, nada es lo que parece ser Cambia su tránsito en mí, mi falda como un buen travesti Nadie puede sospechar de él ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!